¡Gracias! 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 Diciendo con los doblos Sani, 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 sani Nadio polos en las trocas Sani, 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 sani Y arriba los tigurones Sani, 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 sani Y los delicios Sani, 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 sani Sani, 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 sani ¡Muema! ¡Sofo la cadera! ¡Sofo la cadera! ¡Sofo la cadera! Aló mi gente Vamos a ver Vamos a ver Dios mío Mi gente El juego por el periodismo de la club Las manos arriba para la bandera Vamos arriba Vamos arriba Más allá Más allá Vamos allá Más allá Más allá Acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!